¡Suscríbete al canal! ¡Que tengas un buen día! ¡Hasta la próxima, Chaito! ¡Gracias de corazón! ¡Saludos, vecino! ¡Hasta la próxima, Chaito! ¡Hola! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Que tengas un buen día! ¡Hola! ¡Saludos, vecino! ¿Podemos hablar un ratito? ¡Necesito hablar contigo! ¡Saludos, vecino! ¡Hasta la próxima, Chaito! ¿Podemos hablar un ratito? ¡Hasta la próxima, Chaito! ¡Tengo que hablar contigo! ¡Saludos, vecino! ¡Gracias de corazón! ¡Hola! ¡Hasta la próxima, Chaito! ¡Saludos, vecino! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima, Chaito! ¡Gracias de corazón! ¡Hasta la próxima, Chaito! Saludos, vecino Por aquí Hola Oye, necesito tu ayuda ¿Estás aquí? Necesito hablar contigo ¡Adiós! Uy, qué suerte que estés aquí ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡Ey! ¡Ey! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh! Oh! ¡Oh! 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 Bueno, hasta la próxima. ¡Oh! 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 ¡Oh!